¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompaña Celia Luna, ella es politóloga, y Luis Miguel Reyes, él es director de la área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Vamos a conversar con ustedes un poco la situación del país. En las últimas semanas, naturalmente, la situación ha estado un poco agitada. El evento que desató todo el malestar fue la forma en que se aprueba el presupuesto, esa aprobación en nocturnidad a la carrera y demás de un presupuesto que además estaba desfinanciado y que además no priorizaba los temas que la población considera como importantes. Entonces, eso ha desatado una serie de protestas. Y el último desenlace es que el presidente Yamatei anuncia una serie de cambios, le pide la renuncia al gabinete, aunque es una cuestión habitual cada fin de año. La pregunta es qué va a hacer, le delega algunas funciones al vicepresidente, por ejemplo, en materia de reconstrucción por las tormentas, le devuelve, digamos, la coordinación del gabinete, eliminando el centro de gobierno. Entonces, Celia, empezaría contigo a preguntarte cómo ves, en todo caso, la respuesta desde el Ejecutivo. Luego pasamos un poco a ver desde el Congreso cómo están las cosas. Pero, digamos, para comenzar, ¿cómo has recibido tú esa reacción del presidente? Gracias, Edgar. Gracias, Luis Miguel. Buenas noches. Bueno, pues, en primer lugar, digamos, la conferencia de prensa fue una cuestión, fue un primer acercamiento a la ciudadanía que tanto lo deseaba, después de que el vicepresidente sale pidiendo la renuncia, tanto de él como del presidente, algunos otros cambios, pues, tal vez no tan institucionales, pero que de momento lo que se necesita, lo que se requiere, sobre todo por las peticiones ciudadanas, pues, fueron tres, hasta ahora han sido tres fines de semana seguidos de manifestaciones y de peticiones, y pues, lo que se quiere es tener esos cambios inmediatos, pero también, al mismo tiempo, pues, estas necesidades también de reformas institucionales más profundas que se han tenido desde hace cuantos años, porque es una herencia del, pues, gobierno de Jean Matei y del vicepresidente Castillo, pero que, pues, necesariamente, si no se dan estas reformas, que ya varios grupos, tanto academia, organizaciones de sociedad civil, tenemos a las autoridades indígenas también solicitándolo, pues, si no se tienen estas respuestas, pues, creería las manifestaciones, van a continuar. La respuesta del Ejecutivo, entonces, es como un paliativo, como quien dice, bueno, estas son las exigencias que se ha tenido por parte de la ciudadanía, y estas son las actividades que vamos a llevar a cabo, las acciones, mejor dicho, pero, pues, en un momento, por ejemplo, el presidente dijo, es el vicepresidente el que se va a encargar de la reconstrucción por las tormentas, y, pues, ahora sabemos que el acuerdo que se firmó siempre es el presidente quien va a estar encargado, y, digamos, el tiempo que se le puso esta comisión, si no mal estoy, para la reconstrucción va a durar un año. Eso, entonces, ¿en dónde queda la emergencia, verdad? Si vamos a trazarnos un año para esa reconstrucción, ¿qué tanta prioridad se le está dando? Entonces, digamos, otra de las peticiones, que era cerrar el centro de gobierno, pues, se dice al final, lo vamos a hacer, pero creo que nos quedamos todavía, o las autoridades se quedan todavía en la superficialidad, y lo que necesitamos como ciudadanía es no solamente exigir que las cosas se hagan, sino que exigir también saber, y ahí sí, rendición de cuentas por parte de las autoridades, cómo se van a hacer, porque si se va a dar este cierre, cómo se va a hacer, por ejemplo, una de las cuestiones que se señalaba eran los altos salarios que se pagaban, y está bien, se va a cerrar entonces para ya no tener ese problema, pero si se va a dar liquidaciones, cómo se van a dar, de cuánto va a ser, también, pues, es una, fue un, el centro de gobierno estuvo, pues, trabajando, operando durante casi un año, también se tiene que saber qué se logró, a dónde se llegó, si lo que se hacía era fiscalización, qué se vio en esa fiscalización, qué necesidades hay, si de reforma, cambios, pero sí, sí tiene que haber, digamos, un resultado final de este, de este centro de gobierno para que se vaya más allá. Ahora, Luismi, platiquemos un poco del Congreso, porque, digamos, el Ejecutivo, pues, por lo menos de un paso y dice, bueno, vamos a recular en esto y aquello. El Congreso no parece tener la misma lógica, de hecho, recordamos muy bien la conferencia aquella de prensa, que ofrecen, bueno, la conferencia de prensa, no, un mensaje grabado que manda la Junta Electiva del Congreso, donde no reconocen su error en la aprobación del presupuesto, dan marcha atrás por la paz nacional, pero no parecen reconocer, digamos, su error, y actuando de una forma un poco retadora a la población. ¿El Congreso cómo lo ves y qué crees que va a pasar en enero con ellos? El Congreso es donde tenemos ahorita, creo yo, el problema más serio, principalmente porque creo que los diputados no están leyendo lo que está pasando en el país, o sea, no entienden que pasamos por un proceso, digamos, en donde la gente se hartó de la corrupción, donde la gente estaba manifestando en contra de la impunidad, y que lo que estamos viendo ahora es la segunda parte de eso. Entonces, claro, ahora ya no tenemos los contrapesos que teníamos en ese entonces, pero todavía tenemos una población que en cualquier momento se activa. Yo creo que la muestra más fuerte de eso, pues, son las manifestaciones de noviembre. Ahora, lo que sí está claro es que los diputados, si bien dan marcha atrás, no están dispuestos a dar su brazo a torcer en la mayoría de cosas. Y aquí el problema más serio es que si no comenzamos, o sea, si no comienzan los diputados a entender lo que está pasando, si no leen a la población, si no ven que la gente ya está harta de ese proceder oscuro, si no ven que la gente está harta de que hagan las cosas a puerta cerrada, y que además se note en todas sus acciones que actúan en beneficio propio, pues las cosas se van a complicar, van a profundizar la crisis. Yo creo que hay un tema que los va a poner de nuevo en la vista pública el otro año, y es la elección de cortes. O sea, seguimos hasta el momento sin que el Congreso dé una respuesta en el tema de elección de cortes, y además empiezan a surgir, pues, hay rumores de pasillo y demás de que el presidente Juan Rodríguez está diciendo que no van a elegir cortes hasta después, hasta abril o mayo del otro año. Lo cual indica que probablemente están esperando a que se cambie la Corte de Constitucionalidad para evitar también tener ese freno en sus acciones de elegir cortes que estén al servicio de intereses particulares y no al servicio de la nación. Entonces yo creo que ese tipo de temas van a volver a molestar a la población, y el Congreso no está entendiendo que la gente ya no tiene la misma tolerancia que antes, y lo que vimos precisamente en estas manifestaciones recientes es que la gente ahora, por cosas más abstractas, como pueden ser la aprobación de un presupuesto, sale a manifestar, y lo van a volver a hacer seguramente si vemos que eligen cortes con esta misma lógica oscura. Yo creo que ahí es donde tenemos el mayor problema y donde tenemos que comenzar a poner el ojo, porque el Congreso no está entendiendo la crisis y van a meternos en un problema mucho más serio. Ahora, Celia, tú decías algo muy importante, reformas. Lo mencionaste en su momento, y quiero ir a eso rápidamente porque nos queda poco tiempo, pero digamos, reformas, se habla mucho de reactivación económica, se habla mucho de leyes específicas, que yo creo que están bien, o sea, son necesarias, son importantes, pero tengo la sensación de que si no hay reformas más profundas al Estado, pues no sirve mucho hacer política económica en un Estado que está fracasado. ¿Cuáles son para ti esas dos reformas que digamos que serían la primera piedra y que en todo caso el Congreso debería priorizar? Uy, bueno, digamos, depende cuál sería nuestra idea de qué es lo que se tiene que priorizar, porque necesariamente, si lo que necesitamos es una reactivación económica, como les decía, son cuestiones más inmediatas, pero si nos vamos al fondo, vemos que hay un hartazgo. Por ejemplo, en las manifestaciones de 48 cantones lo que pedían es una depuración del Congreso, por ejemplo, pero la depuración del Congreso no se puede dar por medio de un acuerdo, sino que tiene que ser necesariamente por medio de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, que es una ley que tiene consenso de grupos externos al gobierno, grupos externos al Congreso, pero ahí cuando llegan esas discusiones al Congreso precisamente es donde se estancan. Por ejemplo, otra muy importante es la ley de servicio civil para que se tenga una carrera también dentro de la administración pública y pues evitar algunas de las cuestiones que hemos visto, que se creen estas nuevas instituciones que al final duplican esfuerzos. Preguntaste por dos, pero una tercera, aprovechando también lo que mencionaba Luis Miguel sobre la elección de cortes, es una reforma al sector justicia, que como te digo, no son reformas que digamos 2020 y la pandemia activó la necesidad de reformarlas, valga la redundancia a estas leyes, sino que son procesos que se han dado incluso de diálogo desde años previos que creo yo tienen que continuar tanto con ese diálogo como con el consenso y sobre todo ponerle mucha atención cuando llegan al Congreso de la República. La verdad que no quise decir qué reformas pensaba yo, Luis, pero creo que coincido con Seria en los temas que menciona, Justicia, Electoral, Servicio Civil. Un poco la pregunta, Luis Miguel, y luego se la voy a hacer también a Celia. Hay colectivos que están pidiendo, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, y cuando escucho a Celia decir, necesitamos una reforma electoral, les digo, miren, ¿qué constituyente va a haber sin partidos políticos? Es un tiro en el pie. Entonces, ¿cuál debería ser en todo caso la ruta? Porque la otra forma es exigirle al Congreso que sí, hay algunas reformas que hay que hacer a la Constitución, quizás muy puntuales, que acompañen a la reforma electoral, la reforma a la justicia, pero quizás una constituyente no es la mejor forma de lograrlo. Luis, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que la constituyente es la peor forma de lograrlo, porque en este punto en el que estamos tomados, o sea, el sistema político está tomado por mafias, que es lo que vemos literalmente. O sea, tendríamos una constituyente hecha por Felipao, una constituyente hecha por la UCN, y creo que eso es algo que nadie en este momento quisiera. Ahora, dejando de lado ese tema, que ahorita no sería bueno discutirlo, sí es bueno entrar al tema de las reformas puntuales, porque es que lo que estamos viendo es el agotamiento de un sistema en muchos aspectos. Por ejemplo, la crisis que tenemos del sistema de justicia, de elección de cortes, es precisamente un agotamiento de ese sistema, por eso es que necesitamos una reforma. La crisis que estamos viendo de la baja ejecución o la baja capacidad de ejecución que tiene el Estado para atender problemas como son la pandemia, como son las tormentas, como son diferentes temas que nos han surgido problemas en estos momentos, pues también son falta de un servicio civil que funcione, de una administración pública que funciona, y también la falta de un sistema político que no tiene las capacidades de hacerlo. Entonces, lo que necesitamos son esas reformas, y son espacios además donde podemos ponernos de acuerdo, porque lo que pasa es que también, si jalamos la pita hacia el lado más extremo, al lado más radical, que es hablar de una constituyente, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo y la vamos a dejar en manos de esos personajes indeseables que ya hemos estado hablando. Aquí lo que necesitamos es que haya unos grandes espacios de consenso y de discusión para que se puedan discutir estas reformas puntuales y que esas ayuden a tener cambios y que a través de esos espacios de consenso y discusión se pueda empujar a los diputados para que hagan estas reformas, porque, ojo, estas reformas no están en la agenda de los diputados. O sea, los diputados están en la agenda inmediata de hacer negocios a través del presupuesto, la agenda inmediata de poder procurar su impunidad a través de la elección de cortes y nada más. O sea, no están pensando en estas reformas de país. Por eso es que estos espacios de consenso tienen que proponerlas y luego empujarlas para que las puedan aprobar. Celia, coincidís con esta visión, es decir, yo te pregunto lo mismo. La constituyente, yo insisto, sin partidos políticos o con partidos políticos, más bien completamente capturados por el crimen organizado, no parece una buena idea, pero quisiera conocer tu opinión. Sí, de acuerdo con ustedes dos, la verdad es que, digamos, la Asamblea Nacional Constituyente está en uno de los extremos. Y justo, si no hay consenso, ni siquiera en cuáles son esas bases, digamos, de qué es lo que se tiene que reformar, por qué se tiene que reformar, no creo que vaya a haber tampoco, mucho menos, un consenso sobre cuál va a ser ese contrato social al final que queremos como ciudadanía guatemalteca. Por supuesto, no puede haber una Asamblea Nacional Constituyente sin partidos políticos y, como ustedes bien lo señalaron, los partidos políticos que tenemos ahora o los representantes que tenemos, porque son de esos poderes y de esos intereses, no es de la ciudadanía, pues tendría un efecto contrario, creería yo, a lo que la ciudadanía guatemalteca estamos esperando. Entonces, no creo que sea la salida. Creo, por otro lado, que sí ya hay estos mínimos sobre estas leyes que, como ya les decía, no es la... Y ustedes bien saben, no es la primera vez que se están discutiendo y que se está pidiendo al Congreso. Lo único es eso. Ya se tiene ese consenso, más o menos, ¿verdad?, porque nunca es universal, pero ese consenso sobre cuáles son los mínimos, lo importante es ver la discusión en el Congreso. Y como decía Luis Miguel, mientras no esté en la agenda de las y los congresistas, o la mayoría de ellos, al menos, porque no todas las bancadas son lo mismo ni tienen los mismos intereses, pues difícilmente vamos a ver un cambio. La ciudadanía podemos seguir manifestando todos los fines de semana, pero pues tampoco es el punto. Ahora, Celia, repregunta corta, ¿cómo hacemos en todo caso para, digamos, para obligar, porque hay que decirlo así, a esos diputados a hacer esas reformas puntuales? ¿Se te ocurre alguna estrategia para un poco para también orientar a la gente que está descontenta y quiere hacer un cambio? Bueno, al parecer lo que a los diputados les gusta y quieren es sí tener a esos manifestantes afuera del Congreso, a esos manifestantes, pues, llegando a extremos en algunos casos, porque sí hay precedentes, está el precedente, no recuerdo si fue hace dos, tres años, ustedes me corregirán cuando se hicieron estas reformas. Al Código Penal, sí, fue hace tres años. Que lo que se quería era, hace tres años más o menos, estas reformas al Código Penal se tuvo lo mismo, digamos, el factor aquí es esa presión, pero al parecer a los congresistas o como les gusta trabajar es con esa presión un poco más subida de tono, vamos a ponerle así, pero lo que no tenemos es mecanismos institucionales para que esas manifestaciones logren hacer lo que ya están haciendo. O sea, sí, se logró, se pudo, pero la cuestión o la pregunta aquí es dónde está ese mecanismo institucional, dónde está esa regla, ahí sí que nos gusta ver todo escrito, ¿verdad? Y cómo va a ser esta manifestación para, pues, verse ya en el resultado, en cómo trabajan las y los diputados o las decisiones que toman, ¿verdad? Yo tal vez solo diría que esas propuestas no van a salir de las plazas, o sea, es imposible pensar que toda esta gente va a participar en un proceso, digamos, de reformas puntuales. Ahora, donde yo veo que es muy importante la participación ciudadana masiva es, por ejemplo, cuando vemos este tipo de abusos de parte del sistema político, de actores del sistema político, por ejemplo, pedir la renuncia del ministro de Gobernación, Henry Reyes, es ahorita clave y eso sí puede hacerse a través de la presión ciudadana. Yo creo que el tema de las reformas tiene que discutirse en otros espacios con la mayor participación de sectores posible. Yo sé que esto es bien difícil, es bien complicado, nunca se queda bien porque siempre alguien siente que se quedó excluido, pero intentar en la medida de lo posible tener estos espacios de discusión para poder tener una propuesta y que aquellas bancadas que están abiertas, como bien lo decía Celia, no todas las bancadas son iguales, aquellas bancadas que estén abiertas a propuestas puedan servir para impulsarlas. Esos son mecanismos de representación creo yo adecuados y claro, después las plazas, la gente puede ayudar a empujar que se apruebe algo, pero no va a salir de ahí la idea, tiene que ser en otros espacios de discusión tal vez más técnicos y ojalá lo más abiertos posible donde se discutan digamos el fondo de la reforma. Cómo no, pues muchas gracias a Luis Miguel y a Celia por este interés de conversación, yo creo que estamos clarísimos en cuáles son las reformas, parece que los únicos que no se han dado cuenta son los diputados, ojalá se den cuenta pronto y puedan suceder, así que gracias a ustedes y también a todos por sintonizar este debate en Razón de Estado.